¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal. Hoy les voy a enseñar cómo duplicar recuerdos, que son los recuerdos, y obtener las armas de cada jefe. El primer jefe porta dos armas, el hacha y la cabeza de dragón, lo que en principio nosotros solo podremos optar entre una de las dos. Cuando nos enfrentemos a los jefes durante la historia, como he dicho, Godric es uno de los principales, lo que va a pasar al derrotarlo es que te va a dar su recuerdo. Con este recuerdo lo que vas a hacer es guardarlo en tu inventario y te vas a dirigir a esta localización de aquí, la Cuarta Iglesia de Márica. Para los que no la tengan desbloqueada aún o no lo sepan, desde el primer paso, cuando empezamos la aventura, te desplazas a la derecha, bajas por aquí, cruzas este camino, vienes aquí a la izquierda y justamente ahí, la Cuarta Iglesia de Márica. Una vez estemos aquí, empezarás a escuchar el sonido de una campana y te será fácil llegar a esa tortuga, a ese mausoleo gigante, como lo quieras llamar. Es importante que te quedes con esta ubicación porque cada recuerdo tiene su propio mausoleo para poder duplicarlo. Me pasó que fui con el recuerdo de Godric a otro mausoleo y no tuve la opción de duplicarlo, entonces por eso es importante la ubicación que te estoy dando. Una vez estemos aquí, lo que vas a hacer es que le rompas los cristales que tienen en los pies, con cuidado de que no te golpee y te mate. Y bueno, se los romperás todos. Yo tuve suerte porque la verdad que estaba bastante tranquila esta tortuga. Y bueno, una vez... es fácil en realidad. Una vez termines de rompérselos, pues la tortuga o el mausoleo volverá a la tierra. Esta sería la forma correcta de acceder a él. Una vez ya estemos con el mausoleo, accederemos y lo que nos vamos a encontrar es esta capilla o este altar. Y en esta ocasión, con el recuerdo, ya podrás duplicarlo y en vez de tener uno, tendrás dos. Lo siguiente que vas a hacer es volver a la mesa redonda y por si aún no la has visto, verás que se nos habrá desbloqueado esta habitación de aquí. Al haber derrotado a Godric, se nos abre esta habitación. En esta habitación nos encontraremos con la lectora de dedos o la bruja esta, como la quieras llamar. Y te hablará sobre los recuerdos y que ella te los intercambiará. Ahora, como ya hemos duplicado el intercambio, pues en vez de elegir uno entre los dos, podrás llevarte las dos armas al tener los dos recuerdos. Haz esto con todos los recuerdos que consigas de los jefes derrotados y duplica sus recuerdos en sus respectivos mausoleos. De esta forma, pues obtendrás siempre las dos armas de dicho jefe. Y nada, eso es todo. Chao, chao.